Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien. Al día de hoy les comparto el artículo número 12 del Decreto 90-97, Código de Salud de la República de Guatemala. Empezando directamente en el artículo donde lo dejamos en el artículo anterior y del video previamente visualizado. Del artículo 12 encontramos directamente lo siguiente, la creación del Consejo. Ya sabemos que entre las instituciones encontramos el Ministerio de Salud y lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus múltiples facultades en cuanto a la coordinación y ayuda intestatal en cuanto a brindar prácticamente los servicios y apoyo a la población guatemalteca en el hábito de salud para asegurar directamente este factor. A su vez también tenemos que tener en cuenta directamente el apoyo a nivel internacional en cuanto a las diversas instituciones, pues véase aquí, OMS, Organización Mundial de Salud, siendo referencia a esto lo que es el UNICEF, en esta circunstancia, entre otras instituciones internacionales para prácticamente del video, cualquier cosa, ver el video anterior. En base a esa circunstancia se crea el Consejo Nacional de Salud, constituyéndose en un órgano asesor del sector adscrito al Ministerio de Salud. O sea, cualquier cosa, estoy viéndolo directamente desde la aplicación Aboguer, ahí se lo recomiendo. Tiene múltiples jurisprudencias, leyes y lo que es acuerdos reglamentos totalmente actualizados a lo establecido en la actualidad, así como distintas formas de información a tomar en cuenta. Teniendo referencia y continuando con ello, el Consejo Nacional de Salud es el órgano asesor al Ministerio de Salud. Ojo con ello, eso significa que el Consejo de Salud es el que orienta directamente a esta circunstancia cómo llevar a cabo el uso de las medidas que previamente habíamos visto para lo que es prevenir enfermedades y promocionar la salud, entonces tenerlo en cuenta. Vamos a ver aquí algunos aspectos de sus funciones. Entonces, le recomiendo, como les decía en el anterior video, subrayar solo lo elemental, siendo en este caso promover mecanismos de coordinación entre instituciones a fin de asegurar la eficiencia y eficacia con el sentido de equidad de acciones de salud. Así sería prácticamente de forma de subrayar, porque esa es la parte fundamental en cuanto a este inciso. Entonces sabemos que promueve acciones que mejoren y lo que es en esta circunstancia, garanticen las acciones de salud. B. Brita asesoría al Ministerio de Salud en la formulación y evaluación de políticas y estrategias de desarrollo de planes nacionales de salud. C. Otras funciones que se le asigne el Ministerio de Salud. Ok, para ir haciendo referencia, esto es un aspecto curioso a tomar en cuenta. Eso significa que ese inciso C le da la libertad al Ministerio de Salud de otorgarle otras funciones que no se encuentren contempladas en el Código de Salud. Sin embargo, pueden ser gratificadas por medio de los acuerdos ministeriales. Vamos a buscar ya si encuentro un... Como dato curioso, y ahí lo pueden anotar, ustedes lo sintieron así como un segundo, pero yo me tomé ahorita el tiempo y como les decía, ese inciso C daba la libertad a emitir un acuerdo. C. Siempre no se les olvide esos aspectos en la lectura de las leyes. Hay algunos artículos, especialmente incisos, donde le da la libertad, ya sea al ministro, al juzgador, o lo que es en esta circunstancia, a la propia institución, a emitir leyes, bueno, leyes no sería el término adecuado, el término adecuado de emitir acuerdos que amplíen las funciones, siempre y cuando estén dentro del rango constitucional y que sean orientadas a la institución a la que pertenece. Vean aquí. Este artículo, vamos a asumirlo con el acuerdo gubernativo 68-2001. ¿Y qué significa ese acuerdo 68-2001? Reglamento general del Consejo Nacional de Salud. Y si vemos de esta forma, el mismo reglamento, ahí lo pueden googlear en esta circunstancia, está compuesto directamente de un total de 27 artículos y este mismo lo que hace es ampliar las funciones y, en otras palabras, establecer la estructura como está conformado el Consejo Nacional de Salud y las funciones de cada uno de estos, así como sus resoluciones. Por ejemplo, acá, vean aquí. Ya vimos que aquí, en el Código de Salud, solo habían dos funciones, pero este acuerdo ministerial, vean acá. Artículo 11, específicamente para anotarlo con este artículo, estudiar y propiciar actividades con el campo de salud que realicen las instituciones del sector público. B, asesorar al Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social con la definición y conformación de políticas y estrategias de la formulación del Plan Nacional de Salud. C, colaborar con el diseño de mecanismos que permita establecer normas comunes con las servicios y instituciones de salud y entre otros. Hay como unos días literales, días o ocho literales, pero para que tengan en cuenta, a eso me refiero con este tipo de incisos que amplían las funciones directamente. Entonces, ténganlo presente en cada norma. En cada norma, cada ordenamiento que se encuentre constituido en nuestra legislación tendrá estas peculiaridades. Artículo 14, de su conformación. Esto lo van a encontrar también en el reglamento. El Consejo quedará constituido por un representante titular y un suplente a las entidades siguientes. Vamos a ver algunas de estas. Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Asociación Nacional de Municipalidades, Asociaciones de Instituciones para el Desarrollo que brindan servicios de salud a la población, Coordinación de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Dato curioso, qué curioso que hay este CACIF. Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Igual ahí es algo curioso porque prácticamente es dependiendo del área que se esté abarcando. Universidad de San Carlos, universidades privadas del país, Ministerio de Educación y cualquier otra institución que, a juicio del Ministerio, pueda formar parte del Consejo de manera temporal. Y a nivel de tipo de pre-care presenta, deba quedar establecido un reglamento y funcionamiento del Consejo de Salud y actuará en forma ad-honoring. Ojo con él, ad-honoring. Quiere decir, gratuito. Entonces, ténganlo muy presente en cuanto a ese artículo. Artículo 15 de su organización. El Consejo sea presidido por el Ministro de Salud y en su ausencia el Vice-Ministro, designado por este. Un reglamento normal de la organización y funcionamiento específico del Consejo. O sea, prácticamente lo que vimos del artículo 13. Váyase ya directamente al artículo 13 porque directamente el reglamento lo termina de complementar. Muy bien. En cuanto a estas circunstancias, vamos ahí directamente ahí. Lo estaríamos dejando en cuanto al artículo 15. Lección directamente en cuanto a este video y aprender muy bien en cuanto a esto es que cada institución, no se le olvide, cada institución tendrá directamente lo que es su reglamento conforme al organismo o es decir, la estructura que de este preceda. Va a estar su ley, como dije, especial y aparte van a estar sus reglamentos o acuerdos. Ténganlo muy presente. Entonces, lo dejaríamos ahí. Hoy, si se dan cuenta, vimos directamente un total de 12, 13, 14, 15 artículos. Haz del 12 al 15 y prácticamente espero que les haya gustado. Dejar su like, comentar, suscribirse, nos ayuda bastante a crecer y nos vemos en el siguiente video. Chao.